y la lleve, dije por favor vas a ser mi fotógrafa oficial todo el día entonces la traje, la lleve, la quise, ya nos fuimos en la noche, ni una sola foto salió eso fue mi experiencia, sabes cuando la volví a llevar nunca, esa es la anécdota, perdiste pero le dio un beso a Miguel Bosé si, ella si le dio besos y se embaraza al tiempo que se embaraza a Ur se lleve para eso después de años a ver, enséñame la foto ¡ah no te creas! enséñale a Álvaro pero lo besé enséñale a Álvaro la cámara no me salió ninguna foto de Miguel Bosé, pero lo besé cuando la llevé a que me tomara fotos con Miguel Bosé que no salió ninguna foto no, se llevaba, pero no sabía usar esa cámara bien padre mentira, no se identifica a Nelly es la cara de Nelly bueno, es que son familia, o sea, aquí sí no lo niegan sí, no, aquí la familia es la familia sí, verdad sí o tiene de uno del otro pero algo hay ahí ay fíjate, no lo he visto ni yo no conozco a su bebé no la había embarazada ahora sí no ha aparecido por aquí fíjate no, a mí me invita a un baby shower y le digo, te juro por Dios a Claudia estaba para mí si no se estudias y si no lo operaban entonces le digo, solo eso me puede detener a no ir a tu baby shower porque te quiero ver embarazar y sí y todo perfecto no, todo perfecto y este y me vengo y me dio mala dirección o ya no sé en serio y era a las 7 de la noche y en un lugar que yo decía Dios, no, que es eso todo está magnífico ceviche no, no yo dije ya no, ¿sabes qué me traumó? que dije, pues qué fría ¿por qué no me voy a poder por aquí? no, no, es ¿me pegué? sí así es Hernán buenos días, ¿cómo estás? felicidades gracias gracias mucho gusto ¿es la tuya? ah sí, otro ¿fotógrafo? sí, sí, sí yo ya estoy haciendo la crónica ¿el camarógrafo? ¿el camarógrafo? ¿el camarógrafo? no, no oye, dime una pregunta ¿cuál es el café? ¿sí? ¿quiénes? ¿cuál es el café? ¿cuál es el café? no, no, no porque se vaya a decir se va a dar una pasta cuando tienes un paciente que se rompe una neblisma pero ¿cuál es el café? ¿el camarógrafo? ¿a ver? ¿clará? ¿cuál es el café? ¿el camarógrafo? ¿el camarógrafo? Gracias. En el seguro creen que ya voy en la semana 33 y voy apenas en la 28. Oye, ¿qué es un niño? Me, too. Yo también sé Rouse. En abril. Oye, Naya. Véanmelo diciendo. Naya. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Poing! ¡Poing! Ah, ¿te teniendo con? ¿No me dejaste? Sí, y este... ¿De sus amigos que iban a venir? No vino nadie. Ahí cargó. ¿Por qué no faltó? Ah, le llaman Ricardo Guerrero. No sé quién. Nada más te va de Rosana. Ahí está. Ahí se cerraba, Dios mío. Así nos quedó. Oye, ¿pero qué? ¿Te ves bien, ma? Tú no huyas de la cámara, María. No, yo iba a decir para ya empezar así. A ver si se hagas aquí. Para que no quiera. No, si nos estamos platicando, ¿cómo estamos esperando? No, pues se trata de que estemos ya así un ratito y eso. Ya vente. ¿Cómo estás, María? Bien, gracias. Qué bueno, mamá. Mira qué rico. Aquí le vamos a echar un poquitín de agua. La carne está un poquitín dura. Te quedó re bien la carne. Está buena de sabor. Ah, pues tú estabas el día de la tragedia. ¿Ah, sí? ¿A poco? No, sí, mamá. Vamos a ponerle aquí un poquito. Vamos, no. Ahorita se la voy a... ¿Qué? ¿El clan de las mujeres o qué? En este instante acabamos de entrar. Cocinecho. Carmen, Raúl. Hola. ¿Cómo estás? Nayeli, María, Graciela. Raúl, Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Carmencita. Muy dormida. Mi muchacha no se vio. Ah, oye, es que es una maravilla. ¿Eso de quién? ¿Eso de quién? ¿Es tuya? ¿Es tuya? Gracias, gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Hola, María. Mi hija también. Hola, Úsula es mi hija. Pero no viene. No, hace muchos años. Que bueno. Oye, ¿qué tal y tal? Ya, por fin. Ya era justo innecesaria. Estoy muy bien, sí, sin dormir. Ah, es que... La cabeza. Que se ofendió. Si, me dice, diría a tu hermana que necesito que me maten otras moscas. Bueno. 82. Yo no respondo. Paso de edad de 82. 25 años, ¿no? Entonces, si tenías 11. ¿No? Sí. ¿Eh? No, yo hiper peque. Bueno. Pásenle porque ya, este, ahorita vamos a... Muy a la orden, gracias. Ya, estos dos minutos, mi mamá. Y las niñas, Rosana. Con su papá. Esta es mi mamá, mi mamá, mi mamá. No vinieron contigo. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Está bien, hija. Bien, tía. Y tu hijula. Bien. Deja miras al lado. Ay, Dios. que se traen un bolo de cámaras a cámaras o como. No, 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 no. Como me dice Claudia, ¿puedes ir organizando a la gente? No, por favor. A ver, voy a quitar esto de aquí. ¿Cómo se van a juntar? A ver, ándale. ¿Hasen todo lo posible para tener lo mejor del otro par del mundo? Yo tengo... Vamos a quitar. A ver, entonces a partir de qué van a... Mira lo que se hace feliz, amor. A ver, Rosana... Híjole, ¿ya viste lo que les habló? Sí. ¿Dónde está Rosana? ¿No las viste? Acá está. Entró. La fecha mañana no está bien. Sí, la palabra de la Santana. Así. El corso mexicano. ¿Qué es lo que se hace? A ver. A ver, qué bien hay. Todo el mundo está. Me quedo loco, pero... ¿Así fue? ¿No? ¿No? No, pero así ha sido. Los restaurantes elegantes ya se salen. ¿Más ensaladas? No, yo nunca lo sé. No, pero así ha sido. Un delantal, no. No, no, no. Sí. No, 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 no. Así. No, no, no. Sí. No, no, no. Sí. No, no, no. ¿Qué tal? Que la camisa ya de pip-ti-pap. Bueno, ya siéntense, por favor. A ver, Graciela, ¿tú que tienes uñas? Me voy a servir con mis manitos. Yo estoy asignando la mesa. La yucilita es exacto, si no se quieren sentar en la mesa. ¿No cabemos? No, no cabemos. ¿Eh? ¿No cabemos? En la otra. No cabemos. No todos. Queda un lugar, Graciela. Oye, a ver. Mírate, hijo mensu. Otra ¡Hijo! Le tengo miedo a los mariachis, mamá Te van a comer los mariachis Nunca puedo ver a la gente comiendo Entonces ahora voy a aprovechar Nos quedó bien la comida Prima, ¿y esa cámara? ¿Se la compró? Está buenísimo Permiso, permiso Permiso, ¿dónde me moraron? Jim, ¿dónde naciste? ¡Delicioso! ¿Verdad? No, qué bardo ¿Esto lo cocino tu mamá? Todo ¿Y cómo no se ha casado? ¿Cómo no ha salido? Es lo que yo digo Está buenísimo Yo hubiera casado ¿Esto qué es, Gaby? Es el gravy Y le ponen naranjita ¿Cómo? Yo te voy a robar tus patas ¿De dónde este señor? Esa capacidad de descripción de personajes de nombre Tú me preguntaste ¿Qué equipo yo prefiero en el subsocorro? ¿Qué tipo yo prefiero en el subsocorro? ¿Qué tipo yo prefiero en el subsocorro? ¿Qué tipo yo prefiero en el subsocorro? Ah, ninguno de los dos Porque mi equipo es un subsocorro Ah, ya ¿Eres médico? ¿De quién? ¿De quién? Estas son, estas son Soy marica también ¿Verdad, Naye? ¿Que soy marica? ¿Tú? No, es una cosa de ser Bueno, soy de las dos Medio y medio Es que revolteó en una hija Medio y medio Qué aburrido Ay, Dios Es cierto O sea, híjole Alejandritas, es que aburrido Asómate, ven a ver lo que está pasando aquí afuera ¿Qué? Mira, hijo ¿Te acuerdas, Álvaro? Sí ¿Te acuerdas, Álvaro? Sí Saludarte Venimos todos En placer Felicitarme El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fiesta del boncís Vantaron los juicentores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantáteme mañana Mira que ya amaneció ¡Muy, Dios! ¡Muy, Dios! ¡Muy, Dios! Pero sus padres queridos lo empezaron a arruinar El día en que Francisco nació Nacieron las colombinas Y el primer paso que dio fue con ruso a las cantidades El día viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció El cielo ya se nombró Ya están cayendo gotitas Por los años que cumplieron Les cantamos las mañanitas Tus padres y los padrinos lo llevaron a batizar Y el señor cura le dijo Y mi Francisco te vas a llamar Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de su santo Les venimos a cantar ¡Gracias! 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 Que bonito son, para guapanear, que bonito son, para zapatear, música maestro, que se oye esas huastecitas bonitas, y de las sombritas, y de las sombritas, y de las sombritas, y de las sombritas. Es que no me acuerdo donde las puse. Que requerle la mena, andaba de enamorado, andaba de enamorado. Un que requerle la mena, platicaba con una muera, le dijo no estoy casado, en eso llegó su suegra, su mujer y su cuñado. Que requerle, que bonito son, para guapanear, que bonito son, para zapatear, imagínense que regaliza de si va a darme. A leo digo en mi versión, estando aquí en esta pista, o estando aquí en esta pista, a leo digo en mi versión. Siempre sigo muy guasado, pero no soy agiotista, cuidado está muy barbú, dirán que es peorita. En una copla tramada, a leo digo en este día, a leo digo en este día, en una copla tramada. Hoy que vamos de pasada, en una galantería, pero de veras con Claudia, se sacó la lotería. Gabriela, le digo ahorita, oigan bien está probada, oigan bien está probada. Gabriela, le digo ahorita, una copla jarochita, hoy que vamos de pasada, siempre ha lucido bonita, pero hoy está despeinada. Gabriela, le digo ahorita, oigan bien está probada, oigan bien está probada. Gabriela, le digo ahorita, oigan bien está probada, oigan bien está probada, oigan bien está probada. Con el arpa yo me audillo, a Carmen en este día, a Carmen en este día, con el arpa yo me audillo. Y si acaso saco brillo, y en pura galantería, la que viste de amarillo, en su hermosura confía. A Claudia le digo ahorita, andando aquí donde quieran, andando aquí donde quieran, a Claudia le digo ahorita. Una copla jarochita, en la eterna primavera, de veras está bonita, que sería de quinceañera. Mientras le cantamos a otros por aquí, Valentina. 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 Leo. Valentina. Valentina. Rosen. Gracias por ver el video 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 Que no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Toño, Toño, Toño Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!